Top 6 El hacker y el actor de Sergio piden perdón a Luisito Comunica y revelan la verdad. Luisito Comunica dio por concluido el caso de Sergio Ramírez y expresó su tristeza por la forma en la que acabaron las cosas. La historia viral comenzó cuando Luisito Comunica pidió ayuda para encontrar a un hombre llamado Sergio Ramírez, quien comentó uno de sus videos diciendo que tenía 60 años y que nunca había viajado, conocido el mar ni salido de su país. Luisito Comunica quería llevarlo de viaje, pero la búsqueda se volvió cada vez más extraña. Un chico uruguayo llamado Emanuel Ribeiro se apoderó del canal de YouTube de Sergio Ramírez, el cual llegó a tener más de un millón de seguidores en muy poco tiempo. Aunque se dijo que el joven uruguayo hackeó el canal, en realidad no está claro cómo consiguió los datos de acceso a la cuenta y dijo que su objetivo era ayudar a Sergio Ramírez a contactar a Luisito Comunica. La historia se volvió más confusa cuando un hombre mayor se presentó en el canal diciendo ser el verdadero Sergio Ramírez, aunque su acento uruguayo, así como su versión, lo delataban como un actor contratado. El polémico Yao Cabrera resultó estar involucrado en el canal de Sergio Ramírez, promocionando enlaces a una página que generaba dinero por cada clip, a lo que Luisito Comunica expresó estar decepcionado porque estas personas estaban lucrando con el canal de una persona inocente con una estafa de internet. Yao Cabrera subió un video en donde respondió a Luisito Comunica diciendo que en realidad Emanuel Ribeiro estaba detrás de todo y que lo único que hizo fue intentar recuperar el canal de Sergio Ramírez. Aseguró que, supuestamente, le mandó todos los datos a Luisito Comunica y que él ya tenía el control del canal. Sin embargo, salió a la luz que el señor que actuaba como Sergio Ramírez realmente se llama José Luis Escailia. Es un actor y animador de fiestas. Confesó que Yao Cabrera le pagó la vergonzosa cantidad de 60 dólares por fingir que es Sergio Ramírez. José Luis se disculpó con los fans de Luisito Comunica y dijo que le entregaron un guión. Muchos internautas aseguran que él solo fue una víctima más del caso. Ahora, Emanuel Ribeiro vio su versión de los hechos y publicó un video llamado Perdón Luisito Comunica. Yao Cabrera es un estafador y cuento toda la verdad. Emanuel afirmó que Yao Cabrera consiguió al actor para hacer toda la novela de Sergio Ramírez y que para inculparlo pusieron en un video un reflejo de su cara. En la descripción escribió, último video sobre este tema, espero entiendan todo y la verdad de cómo es Yao Cabrera, aprovechándose de un señor necesitado y mintiéndome a mí de que se contactaría con Luisito Comunica para luego estafar a todos con la aplicación para generar dinero. Emanuel afirmó que Yao Cabrera tiene en su poder el canal, que hizo mucho dinero con su estafa de internet alrededor de 80 mil dólares y que seguramente lo venderá. ¿Qué te parece la versión que dieron sobre el tema de Sergio Ramírez, José Luis y Emanuel Ribeiro? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.